Me llamo Irma Reséndez, Presidenta y fundadora de Familia Unida Viviendo con Esclorosis Múltiple. Aquí apoyamos a personas que sufren de esclerosis múltiple y otras enfermedades. Nuestra misión es dar mucho amor sin condiciones, apoyo y servicios gratis. Hoy estamos celebrando un día muy especial con la fundación de Christopher Reeve que nos presentó un cheque de $25,000 dólares para comenzar un paseo sin límites. ¿Qué es eso? Es una oportunidad de salir a un viaje con nuestra gente, a conocer de la comunidad, pero más que nada un día para la familia, para estar unidos, para aprender de los recursos que hay en la comunidad, pero también una oportunidad de platicar, tener pláticas de las cosas reales que nos pasan, que muchas veces no tenemos tiempo para compartir. Muchas veces nos sentimos solos, abandonados en casa y Familia Unida está aquí para cambiar eso y lo estamos cambiando con el apoyo del Christopher Reeve Foundation, que son los primeros que nos están ayudando con el paseo sin límites.